Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a platicarles acerca del modelo DS-MDT-201 de High Vision, un handheld, el cual nos va a ayudar bastante para poder realizar nuestros procesos de entregas de paquetes y cualquier proceso relacionado en la parte de logística, en cualquier solución de almacenes o en cualquier línea de producción, podemos utilizarlo sin ningún problema. Acompáñenos a ver este tipo o esta demostración de este producto en nuestro almacén. Véngase. Y así pues amigos, es como llegamos a mostrarles el funcionamiento del lector de códigos de barras modelo DS-MDT-201 que les mostraba anteriormente de la marca High Vision. Vamos a hacer una prueba para que vean la rapidez y eficiencia de este tipo de dispositivos al momento de leer cualquier tipo de códigos. Aquí tenemos un código QR, el cual pueden observar ustedes aquí en esta parte. Vamos a hacer la lectura y vean la rapidez con la cual nos lee el código de barras. De igual manera podemos leer cualquier código de barras que tengamos por aquí en este lado, otro código QR, lo podemos leer sin ningún problema. Tenemos también por aquí algún código de barras, el cual podemos leer sin ningún problema y nos manda toda la información. Todo esto que ustedes pueden ver aquí en este escáner podemos integrarlo con cualquier sistema de ERP, podemos utilizarlo con un sistema tipo SAP o con cualquier sistema que queramos hacer la integración, lo podemos hacer sin ningún problema. Es de fácil acceso, es un dispositivo que cuenta con un grado de protección IP68, por lo cual no hay ningún problema si en algún momento llegase a caer en agua o si simplemente nosotros dejamos caer el dispositivo, no le pasa absolutamente nada, lo podemos levantar sin ningún problema y el dispositivo sigue funcionando sin ningún problema. Entonces también cuenta con un grado de protección IP68, lo cual nos permite ser muy resistente a cualquier golpe o cualquier caída. Así pues ya saben amigos, como les mostramos por aquí, lo que vendrá siendo el desempeño del lector DSMDT-201 de la marca HiVision. Y así es pues amigos, como podemos utilizar el modelo DSMDT-201 de la marca HiVision para poder utilizarlo en cualquier línea de producción, en cualquier almacén o en cualquier lugar que nosotros tengamos que leer algún código de barras, algún código de QR, aquí es donde podemos utilizar pues este dispositivo. Recuerden que estamos a sus órdenes en el departamento de ingeniería para poder apoyarlos con cualquier duda y poderles apoyar en sus proyectos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.